Los políticos en un minuto. Como dijimos hace unas semanas, en la construcción de su plan Celos de Morena agarraron un ritmo de fuga y con una celeridad digna de mejores causas, están listos para proseguir este viernes con el trámite legislativo de la reforma judicial en ambas cámaras del Congreso de la Unión y dejarla lista para que, como les ordenó el presidente en la mañanera del jueves, quede publicada el domingo y entre en vigor el 16 de septiembre. La promulgación de la reforma el domingo 15 coincidirá con la realización en la Ciudad de México de la Conferencia Anual de la International Bar Association, una agrupación integrada por más de 80.000 abogados y cerca de 200 sociedades jurídicas de más de 170 países. En el programa anunciaron como ponente al expresidente Ernesto Zedillo, quien impulsó la anterior reforma que reestructuró a la Corte en el inicio de su sexenio en 1994, pero nadie cree que se vaya a animar a estar en México, y menos ahora. En lo local hoy se tendrá la visita de la comisionada del INAI Norma Julieta del Río. En la jornada inaugural de la Feria del Libro participará en la presentación de la obra La Jaula de los Secretos, el periodismo antes y después de la era de la transparencia, que si bien es un trabajo de investigación coordinado por el periodista Esteban Rodríguez Mendoza, en los tiempos que corren bien podría pasar como un ejercicio de ficción histórica, pues ya casi estamos otra vez en la era de la opacidad.